¿Qué es el Comité de Lucha Nacional? Pedro Castillo, todavía no tenemos el documento formal, entonces posiblemente el día de hoy le estén haciendo llegar el documento formal de invitación para el diálogo y luego ahí sí se cristalizará y podrá ya de repente tomarse las medidas que se quieran en ese debate. Ahora profesor, ¿qué esperan del día de mañana de la conversación? ¿Qué esperan ustedes como maestros? Como maestros esperamos la solución, queremos la solución frente a nuestra problemática, a nuestra plataforma de lucha que hemos presentado, luego ya estaremos retornando, pero la solución primero. Ahora, ¿ustedes han tenido de repente un diálogo o en la próxima hora van a sostenerlo para ver de repente cuál es el punto más débil donde se va a plantear al mandatario de la República? No tanto el punto más débil, la plataforma de lucha está clara a nivel nacional, nosotros estamos pidiendo nuestra estabilidad laboral como maestros nombrados, como todo trabajador público, ser estables en su centro de trabajo. Así mismo estamos pidiendo en defensa de la escuela pública y gratuita, porque tenemos, ya sabemos nosotros, y ustedes también deben conocer de repente año tras año, ya se viene promoviendo esto de las privatizaciones de las escuelas, ¿no? Entonces hay que prevenir esto, porque el Estado lo que pretende es eso, a través de las asociaciones públicas privadas, privatizar el colegio. Luego estamos pidiendo también el pago de la deuda social que tiene frente a los maestros y que lo hagan sin judicialización, que lo hagan de repente de manera administrativa, porque hay muchos maestros que están adeudados. Bueno, en todo caso, ¿qué quiere decir a todos los maestros con lo que respecta a este resultado del diálogo que van a sostener ustedes, los delegados, los maestros con el mandatario de la República? Así es, eso esperamos, que se llegue a un mejor puerto, de tal manera que se solucione. Asimismo, tenemos que informar nosotros, el día de hoy, la bancada del Congreso de la República nos está incitando para el día de mañana a la Ministra de Educación, para que pueda informar qué es lo que está pasando, por qué no se soluciona el problema con el sector de educación, y a qué se debe que no vuelve a abrir las puertas al Magisterio Nacional. Profesor, en tanto, hoy, la actividad que están desarrollando en Guaral, coméntanos. Bueno, en Guaral acabamos de llegar nosotros y felicitamos a los maestros que se están plegando, va a decir, de la zona alta y algunos colegios de aquí de Guaral, quienes todavía de repente estuvieron laborando, pero ya el día de hoy están consolidando su presencia en esta medida de lucha. A ellos ya les hemos invitado, les hemos invocado que la lucha es mañana también, hoy aquí en Guaral vamos a hacer una marcha, pero mañana lo estamos invocando a que todos estemos en Lima a una sola voz para escuchar el acuerdo final en que se arribe a través del Comité de Lucha Nacional. ¿Tiene una cantidad de colegios que ya se han sumado ya? El día de hoy hay un promedio de 12 colegios que nos acaban de hacer llegar, pero seguro que por ahí todavía hay otro colegio de la zona alta que debe llegar y a la hora que culmine la marcha vamos a hacer el informe final.